El aumento del poder económico de China, bajo un modelo autoritario, no pone en duda las bondades de la democracia liberal y el modelo de libre mercado, pero ha provocado que ese país reclame su cuota de poder dentro de la geopolítica mundial. China está expandiendo su área de influencia en el mundo a través de su propio sistema de préstamos a países en desarrollo y de inversiones masivas en Asia, África y América Latina. Con ello, pretende disputar el poder hegemónico de Estados Unidos y exportar su modelo autoritario en contraposición a los valores occidentales.